antes de empezar con el vídeo chicos os recuerda que os podéis suscribir que es totalmente gratis me podéis seguir mis redes sociales como twitter instagram personal instagram del canal que hay informar de todos y activar la campana porque a veces youtube va como la puta mierda así claro así que chicos vamos a por el vídeo let's go y ahí con un nuevo vídeo bueno chicos espera un momento me cayó un momento y le damos a la carrera bueno chicos hoy voy a tener un minijuego una carrera un minijuego que exactamente se llama hockey en gta5 madre mía pensaba uy 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 madre mía madre mía ya empezamos con el camino el que la caga todo el rato si no es rarísimo que no me pase esto a mí tío es rarísimo que no me pase esto a mí tío es que es rarísimo os lo prometo tío madre mía la mala suerte que tengo que no voy a coger esa parte de ahí y ahora chicos hoy estamos con una carrera de hockey una carrera de un hockey gigante con suscriptores que exactamente chicos que si queréis jugar conmigo tenéis la crío abajo en la descripción que más mala suerte no puedo tener tío o he caído bien he caído bien madre mía 225 rp madre mía vale chicos si queréis jugar conmigo tenéis la crío abajo en la descripción vale así que atentos que suelo grabar por la tarde y por lo menos no tenemos que quedar último ni nf así que venga vamos allá vale esta mierda hace pena así que venga los tengo todos pegados perfecto música para mis oídos no voy a ser guarro porque son suscriptores y no mola ser guarro con suscriptores hay que ser persona sana suave y limpia vale los suscriptores están yendo juego pues sí que han llegado lejos no vale chico vamos allí vale de momento vamos quinto vale bien quinto perfecto vamos allá por favor luego preparar luego echaré otros más minijuegos vale si queréis jugar conmigo chicos sobre los repito también la crío abajo en la descripción y pues me podéis seguir en instagram que ahí cuando informó cuando voy a grabar con suscriptores cuando subiré vídeos tu vídeo voy a subir la miniatura como la he hecho tal cosa vale así que atentos atentos y el recuerdo chicos nos pondré uno de los mejores vídeos o uno de los vídeos más importantes que tengo mi canal que quiero que lo veáis todo el mundo es máquina versus camilo games vale chicos que es un reto que tengo con él vale y tenemos que llegar a una meta del aire que lo veo complicado pero si no lo intentamos chicos no sabremos si es complicado así un guarro solo uy 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 que tramposos y hoy el primero no 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 sea vale me tengo que alejar de él porque está siendo un guarro tío no tío no 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 he caído muy lejos tío me voy me voy de aquí me voy de aquí vale perfecto voy tercero el punto que está aquí tío y yo girando como tonto tío y el punto estaba atrás se ha dejado también casi todo el mundo se ha dejado el punto tío no el primero está bien lejos tío el primero está bien lejos lo veo complicado que gane pero muy muy complicado tío pero bueno vamos allá la verdad que está guapa la carrera está guapa es como el jo que el el juego este que siempre hay en las tiendas de los nosotros comerciales de estos videojuegos que no venga que contar historias chicos que ya sabéis que el juego hablo ya sabéis que el juego hablo así que venga vamos ahí vale tengo el tercer al segundo acción más que me lo va a pasar en 0, no voy a hacer un limpio con él vamos a ser limpio vamos a ser limpio me lo he pasado me lo he pasado perfecto no 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 lo tengo que atrás vale aquí freno porque yo creo que es mejor frenar yo creo que es mejor frenar pero no te comas la cancha por favor vale no y lo frena tío y lo freno vale voy segundo y el primero tío cuántos segundos saca 36 tío 36 segundos ahí vamos vamos ahí vale es mejor frenar creo yo sí yo creo que sí porque mira él ha saltado más y ahora yo voy a caer más rápido voy a caer más rápido y será más fácil a la hora de seguir bueno entre comillas porque más adelantado y todo tío ojo se chocará no no se chocará lo tengo al lado hay uno que voy a decir hay uno que ya se ha rendido que no mueve ni el mando tío vamos bien vamos bien ahora freno perfecto ahora freno y él lo tengo uuuh casi me choca no uuuh uy 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 el guarro que habían hecho por ahí el guarro que habían hecho por ahí eh menos mal que no me comiense ese cuadro tío no 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 Vuelvo a repetir, tío, si esto no me pasa a mí, tío Es que no soy yo, tío, no soy yo No Por favor, cae bien, cae bien, cae bien Ahora mismo no ¡No! Yo no sé ni por qué he gritado Ah, vale, porque sigo segundo ¡No, cabrón! ¡No! Lo tengo aquí atrás, tío Voy a hacer un guardillo, tío Vale, no ¡Uy! ¡Bombas cegadoras! ¡Se ha dejado el punto! ¡Se ha dejado el punto, tío! ¡Se ha dejado el punto! Ahora, ¿sabes qué? Tú me has sido un poquillo guarro Yo te voy a hacer un pelín guarro también, ¿sabes? Y te voy a poner un C4 por aquí Bueno, no, un C4 no Mejor una mina de estas Una mina de acercamiento Sí, como lo digo yo Ahí está, tío, para ti Ahora pongo otra más adelante Justamente cuando se frena Pues ahí pongo otra Hay que ser un poco guarro, ¿vale? Hay que ser un poco guarro Vale, ha hecho volar a uno por los aires Lo siento, crack Lo siento un montón, tío Lo siento, ¿eh? ¿Es el primero? No es el primero, ¿no? Ni de coño Ah, me paquete el ojo Es el primero, creo yo, ¿eh? Bueno, ojito ¿Está haciendo la misma rota que yo? Ojo, voy a hacerle la guarra Corre ¡No! Uf, vale, no, no No es el primero ¿Y el primero? Ah, el primero ya ha llegado, tío ¿Y el primero, tío? Joder, no se habrá caído ni una vez Aunque la verdad es que no lo entiendo, tío Vale, da metas ahí adelante, chicos Nos la jugamos Nos la jugamos Nos la jugamos No sé cuántas mil vueltas Y aquí vale Vale, perfecto 125 de RB Perfecto, chicos Hemos quedado segundos O sea, exactamente ni tan mal Los suscriptores han obviado ahí Un poquito Se han intentado matar todo el rato Así que, chicos Sin más dilación, chicos Os recuerdo que tenéis mi cría Abajo en la descripción Donde podéis jugar conmigo Seguidme en mis redes sociales Como Twitter e Instagram A esas dos redes sociales Que más suelo usar Donde más suelo decir Qué vídeos voy a subir Qué cosas voy a hacer Dónde me voy a ir Dónde voy a bailar Dónde voy a hacer cualquier cosa Bueno, eso no ha rimado tanto Pero bueno, chicos Ya vosotros me entendéis Así que, chicos Muchas gracias A todos vosotros Los que habéis estado aquí Y... Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Un botón de like, ¿no? 100 likes Para más retos con suscriptores Y más videojuegos con suscriptores Así que, adiós, chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!